No he visto Eurovisión y de hecho hace bastante tiempo que no lo veo porque me parece un ridículo. Es el mero hecho de que sea eso como una especie de pulga de la Unión Europea y estamos súper juntitos, pero luego a la hora de la economía damos por culo a los del sur y a los del norte nos caemos toda la pasta. Eso es lo que pienso de Eurovisión. Y lo que me ha parecido es bastante horror, la verdad, porque la imagen que daba el personaje que ganó, la verdad que yo he de decir que me repelía un poco. Verdaderamente, igual no es lo que debería, pero verdaderamente era lo que me surgía. Y luego el resto de las cosas en realidad me parece bastante patético. Sí, sí he visto Eurovisión este año porque mis amigas son unas pesadas y me obligaron a verlo. Y opino de la persona que ha ganado, que me parece muy bien que haya ganado, porque la canción lo merecía. Al final parece que siempre se votan los mismos países con los mismos países y tal. La canción que ganó, pues bueno, al final es la novedad de que era un hombre con barba, transvestido, lo que sería, pero que a mí me gustó mucho la chica española, que como una balada me gustó más Ruth que el que ganó precisamente. Porque al final ha sido mucho más lo que es la imagen, la fachada y todo el rollo, más que en sí la propia canción. Eurovisión me parece que es una farsa, que solo es política, que los países se votan entre sí, que aquí no es, o sea, los que tienen relaciones y no me parece ni que se ha sido así. Y sobre este año, pues no lo sé, no lo he visto, sinceramente. Así que no sé, pero creo que España ha quedado en mejor lugar que en otras ocasiones, creo que se ha quedado en el noveno. Y nada, pues me alegro por la chica. Yo no lo he visto en el Eurovisión de este año, pero según me han comentado, bueno, pues bastante polémica por la ganadora de la barba y tal, y luego por la parte de las rusas creo que eran, que salían ahí, bueno, pues un poco, las escenitas un poco subiditas así provocando y tal. Y bueno, pues eso, me parece que ya últimamente solo quieren conseguir polémica y ya no es un concurso de cantar. Me ha dado la gana, pero por lo que me ha comentado ha ganado una tía con barba y me parece muy ridículo que gane una tía con una barba, que pinta ahí, que tenga barba para dar morbo. Nada, ridículo.